Si Solo pensar Cuando estás me siento triste Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me siento sin sofrir Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más y fuerte Es otro día más Bailador Es solo pensar Cuando luzcas me siento diferente Cuando estás en mi sexo, quiero amarrarte a ti Y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí Yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Estoy tan cansado de estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oye, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive Oye, mi cuerpo vive Oye, mi cuerpo vive Salsa y con ese ritmo Vamos a bailar Oye, mi cuerpo vive Salsa y con ese ritmo No quiero parar Nunca Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cayendo La fuerza se me va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando Me gusta más y más cariño Con cada latido de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amorcito, acércate un poquito más La verás como te vas a enamorar de mí Oye, mi cuerpo vive Salsa y con ese ritmo Vamos a bailar Oye, mi cuerpo vive Salsa y con ese ritmo No quiero parar No quiero parar Nunca Y ahora, y ahora, y ahora Ahí No quiero parar Oye Salsa y con ese ritmo Bueno, bueno, bueno Listo, listo, sonorito ¡Oye, mi cuerpo vive! ¡Pero en el diario sale sin pensar! Brillando cuarteto No quiero irnos a la mano Bailando cuarteto en pleno carnaval Pererero Toma cerveza caliente En el院 se baila todo Entre la gente Pererer, perere, pepe Turre, perere, pepe Turre, perere, pepe Turre, perere, pepe Turre, perere, pepe Perere, no gusta de fumar cigarro Turre, perere, no bebe cuando sale en auto Perere lo hace todo de corazón, Perere se cuida cuando hace el amor Perere, 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 perere Cuando vuelve curta se queda desnudo, se hace una ensalada y no tiene apuro Perere es el más querido del lugar, Perere se acuesta y sueña con bailar ¡Otra vez! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Sí! ¡Entregaste! ¡Muchas gracias!